¿Qué está sonando? Ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol Y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración Ayer te vi, te vi a mi niño de la calle, sin lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas, pidiendo pan para vivir Te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titulante Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado, de un enfermo desahogado Sin la esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir Ayer te vi Música Ayer te vi, fue más claro que la luna, en mi no quedaron dudas Fue una clara aparición, me ha saltado el corazón Cuando te vi, ayer te vi, después de buscarte tanto, antes de salir el sol Y pedirte que me dejes ver tu rostro en oración Ayer te vi, te vi en un niño de la calle, sin lugar para dormir Te vi en sus manos extendidas, te vi, te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titulante Ayer te vi, te vi en sus ojos suplicantes, y en su sonrisa titulante Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar Te vi en el rostro atribulado, de un enfermo desahogado Sin la esperanza de vivir, cansado de tanto sufrir Ayer te vi, ayer te vi ¡Ayer te vi! Estas trompetas Están dando a Cristo Hermano Bodinez, qué lindo es la instaltada que... ¡Claro que sí! ¡Es que le vemos en todo al Rey! Fuertes las palmas para el Rey de Reyes y Señor de Señores